Era una combinación que difícilmente podía fallar. Si en un lado ponemos a Kate Middleton y en otro a un pequeño héroe de 5 años, el éxito está asegurado. Y es lo que ha pasado en Reino Unido, que se ha rendido ante la duquesa de Cambridge por su último gesto, una carta dirigida a este niño, al que conocen muy bien en el país por sus particulares problemas físicos, a pesar de los cuales nunca se ha rendido y lleva una vida normal y feliz, encarnando como nadie los valores de superación y esfuerzo. Valores que no ha dudado en reconocer la esposa del príncipe Guillermo. El pequeño en cuestión se llama Tony Huggel. Cuando solo tenía unas semanas de vida llegó al Hospital Evelyn a London, un centro infantil de Londres, con múltiples fracturas en las piernas causadas por sus padres biológicos. Ante el riesgo de sepsis y de que muriera, los doctores optaron por amputarle las dos piernas para salvarle la vida. Una decisión que el niño, cinco años después, ha querido agradecer recaudando fondos para el hospital. Así, Tony decidió estrenar sus prótesis, que recibía hace solo unos meses, con una caminata diaria durante el mes de junio para conseguir dinero. Y la respuesta de los británicos ha sido abrumadora, ya que lleva ya recaudadas más de un millón de libras. Da la casualidad de que el centro que le salvó la vida es uno de los patronazgos de Kate Middleton desde 2018. Por eso, como patrona ha querido reconocer la labor de este niño, que ahora lleva una vida absolutamente normal y feliz junto a sus padres adoptivos. Así, la duquesa de Cambridge le enviaba hace unos días una emocionante carta de agradecimiento, que Tony guarda ahora como un auténtico tesoro, «Sé que el esfuerzo ha sido muy apreciado por Evelina y todos estamos muy orgullosos de lo que has logrado», dice Middleton. Ha sido Paula, la madre de Tony, quien ha querido compartir la carta en sus redes sociales, donde llevan una especie de diario del día a día de su hijo, que aunque sea normal dentro de sus circunstancias, si es un tanto diferente a la de otros niños de su edad. Y, claro, las reacciones no se han hecho esperar, inundando la cuenta del niño de felicitaciones y corazones. Llama la atención que muchos de los usuarios que escriben se refieren a Kate Middleton como futura reina. Y es que parece que los británicos tienen claro cuál es el nombre de mujer que va a suceder a la reina Isabel. Y no es precisamente el de Camilla Parker Bowles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!